Pará, me están diciendo que ya está tu hijo, ¿eh? Vamos a recibirlo con todos los honores, estamos hablando maravillas de él. Rolo lo fue a buscar. Qué lindo saber, porque hoy estamos hablando de esto, ¿no? Del casamiento, lo importante es que es maravilloso. Sí, las garras. Digo, les pido a todos ustedes que no hablemos todo de lo que hablamos, porque él no sabe nada de lo que hablamos. Entonces digo, es lindo, porque este programa viene hablando de la institución del casamiento. ¿Ustedes saben lo que significa el casamiento? Qué lindo. Acá vamos todos, la institución, el casamiento. ¿Cuál es normal? El compromiso. Y acá, la verdad que nuestra producción se ha esforzado a encontrar un ejemplo maravilloso. Y él se llama Matías. Se lo ve feliz, se lo ve feliz. Se lo ve bárbaro. Se lo ve feliz. Matías, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo andás? Se lo ve feliz. Qué buena onda, ¿no? ¿Cómo andás, loco? Encantado. ¿Todo tranquilo? Muy bien, contento, gracias a Dios por casarme. Estábamos hablando de lo lindo que es el casamiento, ¿no? Sí, es hermoso. Qué cosa. Muy inaugurado. Ese momento, no sé, cuando uno entra a la iglesia o al templo, donde sea, ¿no? Pero qué, vení, vení, ¿te imaginas acá? Sí. Entrando acá, todos los invitados. Sí, 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 ya me estoy preguntando. Te aplauden. Hermoso. Entra tu mujer, así con tu suegro. Hijos para el día de mañana. Y todo viene, ¡pumba! ¿Qué se siente de primero encontrar al amor de tu vida? Es maravilloso. ¿Qué se siente de proponer casamiento, no? Es algo, no te lo puedo explicar, lo tenés que sentir, es algo divino. Ah, estás hecho, sí, 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 sí. Estás hecho un paparuno. No, bien, ya, digo. Está como, ¿viste cómo decís? Ahora, ¿viste que todo es hermoso hasta que algo pasa o algo sucede, no? No, pero viene todo bien. ¿Vienen todo? ¿Tus amigos van? Sí, todos. Los amigos de toda la vida. ¿Viste? Fortuna. Ah, lindo. Bueno, bueno. Más como poder. Ya estamos. Más gente no puede ir. Ok, perfecto. Ahora. Están todos mis familiares. Van todos, van todos. Abuela que viene de Cutralcó. Sí, sí, sí. El tío que viene de las grutas. Qué lindo de la gruta, donde Ivo hace teatro, ¿no? Hermoso. Por supuesto, cuarta temporada. Es el Mick Jagger de la gruta. Ivo va ahí, ¿entendés? Y viene, la bajada 3, la 4, hermoso. Carp, ¿qué está? Proponiendo un negocio. Sí, que no quiere ir a... Ya le está palabrando para decir, a ver qué onda. Vamos a armar un teatro. Qué lindo allá. Digo, viene la prima esa que hace un montón, ¿no ves? Pero va a faltar tu vieja. No, si no, no va a ir. ¿Cómo va a faltar? A ver, se le borra la sonrisa. Te estoy jodiendo, es un chiste. Tu mamá será incapaz de no estar con vos en una fiesta, ¿no? No, 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 no es mamá. Tu viejo, tu viejo. Tu mamá estuvo en todos los momentos mi papá. Ahí está, estuve en todos los momentos. Mucho trabajo, pero... Mucho laburo. Sí, no, sí. Y tu hermana, tu hermana... Tu hermana es una genia. Tu hermana es una genia. Es más, ella me la presentó, mi futura mujer. Nos contó recién, estábamos hablando, dijimos, bueno... Viste, este programa, por lo general, el show del problema, ¿no? Tiene un nombre que puede disparar para cualquier cosa. De hecho, ustedes saben, este programa dispara para cualquier lado. Sí, igual acá no hay ningún problema, me estoy por casar. No, pero quizás, qué sé yo, hay alguien que está preocupado por el catering, por lo que vamos a comer. A mí me gusta en el casamiento el menú infantil. No me gusta ese plato rebuscado. Dame una milanesa con papá frito y ya está. Ya está, listo, problema solucionado. Dice lo mejor, o sea, ahí lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. No hay nada que preocuparse. Pero, pará, pará. Tampoco cuente el ante los pobres, ¿viste? Porque... No, bueno. Hace seis años que no tengo un casamiento, claro. No importa. Hijo, ¿te puedo decir algo? Está feliz. Estoy feliz. Mira, tu mamá... Vení, por favor. Vení, porque una cosa es viri, viri, para arriba. Despacito, ¿no? Vení por acá. Vení. Vení acá. Y se lo vas a decir delante de esta imagen, que seguramente lo vas a tener a tu hijo acá. Ya veo, viste, la gente, quitás el video. O que está acá, por favor. Enfrente de ella. No, Marisa, no se lo digas. Te pido, por favor... Mira, tu mamá te tiene que decir algo. Marisa, no... Aparra, no hay que decírselo. Por favor, Marisa. No. Marisa, decíselo. No tenemos pruebas. Decíselo. ¿Laura hay que decírselo o no? Marisa, por favor. Yo creo que sí, que tiene que decir la verdad porque... ¿Por más que sea una mentira? No, no, le tienen que decir lo que ella piense porque no quiere ir al casamiento. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Le dijiste, Laura? Marisa. Lo que está sospechando lo que vos le comentabas. No, Marisa, por favor. Mirá. Pará, pará, pará. Pero yo me estaba cargando, o sea, era un chiste. Sí, yo, yo jodo, yo siempre jodo. Es un chiste. No, es que Laura... Yo te voy a explicar algo. Ella es mamá. Y a ella, cuando su hija se case, le va a pasar lo mismo. Va a decir, ¿y este es Badulaca que me viene a presentar acá? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué estudia? ¿De dónde labura? Claro. Digo, ¿por qué es tu materia prima? Es tu lingote de la vida, ¿me entendés? No es de oro porque el oro ni vale comparado con un hijo. No, no tiene comparación. Acá puede haber una teoría. Y vos dice que tu mamá no te lo diga. Puede ser una sorpresa, puede ser algo hermoso. No, sabemos que no. El doctor Car... Bueno, bueno, él sabe que no. Para mí es una buena noticia. Para ustedes es una mala noticia. Para mí es una buena noticia, por eso quiero decir que se lo diga. Una buena noticia. Y Laura te dice... Y ya te dice un bajonazo, ¿me entendés? Ahora... Tu mamá es esa compañera de siempre, ¿no? Olvidate. Debes una relación. Sí, sí, sí. Ok, vive, vamos a la mirar. Él está en la Creamfield y vos estás bailando tango acá en Belgrano, viste, que está en la casuchuela esa donde bailan todos, espectacular. Estás como en otro compás. Hacete un pasito para adelante y mirá los ojos a tu hijo y decíselo. Ay, no, mira. Mirá, es muy duro, pero no voy a asistir a tu casamiento, hijo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa piba. ¿Estás cargando? Sí, es un chiste, es una joda. ¿Estás cargada? Dale, dale, en serio, me estás cargando, ma. No. Y te lo dice acá, ¿eh? No. Pero para, me parece que... Me duele en el alma. Sí, ve. Pero no me podés hacer esto ahora. No, no, no puedo, no puedo porque... Ma, ma. No es una chica para vos. ¿Cómo no vas a ir al casamiento, ma? Matías, si no va ella, ¿se suspende o se sigue igual? O es una joda para vos. No, pero yo me estoy por casar, hijo, ma. ¿Qué le voy a hacer al casamiento, ma? Ya, ahora, no, adelante de toda la gente. ¿Qué me estás cargando? Hace un pasito para atrás, hace un pasito para atrás. No, ma, es un chiste. ¿Me escuchás? Sí, Nico, sí. ¿Es en serio lo que está diciendo tu vieja? Nada, nada, no te lo puedo creer, Nico, no. Pará, pará, pará. Es un mes. Escucha. Está todo planeado, está todo hecho ya. Escucha, escucha. Tu mamá tiene algo que decirte. No, eso te llenó los ojos de lágrima, hermano, tranquilo. Sí, ¿qué te parece? Me angustio con esta situación, yo no lo puedo creer, me están cargando. Esto no es un chiste. Mati, pará. Estoy feliz de la vida, no me pueden hacer esto. ¿Se nota, de verdad? Sí, sí, más vale que estoy angustiado. Tu viejo dice que sí hay que ir, tu hermana dice que sí. Es más, yo pensé que era una sorpresa hermosa. Mi hermana, mi mamá, mi papá, mi familia, que los amo. Falta que venga mi futura señora y era algo hermoso. Pero esperá, pará. Porque parece que las malas noticias no hay que contarlas a medias, hay que contarlas completas. Tu mamá no te dijo todo. O sea, acá atrás tiene que haber un porqué. Digo, una cosa que yo te diga, che, Mati, no voy. Y sí, vos, Badulá, ¿qué vas a hacer si estás acá en el programa todo el día? No tengo nada que ver, no tengo un vínculo, nada, no pasa nada. Che, no va a ir Ivo, no va a ir, claro, no va a Laura, no te va a afectar. Pero que tu mamá no vaya te debe dolar. Ahora me parece que te va a caer peor lo que te va a decir. No, pará, no. Y la razón, y bueno, sí, pero parece que... Marisa no, pero hasta ahí, ya está, ya le digo. Ah, esas cuantas gotas, no voy, entonces vos no sabés por qué, listo, no sepas nunca por qué. No va a ir al casamiento, listo, ¿por qué? No, es que vas a ir, mamá, va a ir al casamiento. No lo quiere ver feliz. ¿Vas a ir al casamiento? ¿Vas a ir? ¿Soy tu hijo, mi mamá? No vas a ir al casamiento. No estoy de acuerdo con esta chica, va a durar poco. Yo sé que no estás de acuerdo en la relación, mamá, pero yo la amo, ella. Ya está. Yo la conocés. ¿Entendés? Yo la amo. Escuchá tu vieja. Si yo haga mi vida, a todas, a todas, a todas, me hiciste la guerra. Esperá, espera. A esta chica yo la conozco más que vos. Esperá un segundo, pará. No me hagas esto ahora, te lo pido, por favor. Matías, ubicate enfrente de tu mamá. Yo quiero que le digas en este momento. Tu mamá dijo algo que si vos agarraras el celular tuyo hasta ahora, te debe estar explotando. Digo, nos hemos reído, nos ha causado gracia. También reflexionamos que debe ser un bajón porque tu mamá tiró un bombazo al aire. Y hace de cuenta que hay, hincha de qué sos. De River. Hace de cuenta que hay cinco monumentales llenos de gente que te están mirando en este momento. ¿Te imaginas un monumental lleno? Sí, sí, sí. Imaginate multiplicarlo por cinco. Sí, sí, sí. Te están viendo ahora. Lo que acaba de decir tu mamá, lo acaba de ver cinco monumentales llenos. ¿Sí? No es bueno lo que dijo. Es como que colgó un cartel en la Panamericana con una duda. Y con esa duda, me parece a mí, o es la interpretación de todos hasta ahora, o te humilla o te rescata. O te humilla o te rescata. Ahora, tenés dos opciones. Una, o pensás y te tomás un tiempo para poder decirlo. O pedís disculpas, te arrepentís, comerás la comida rica del casamiento, estarás ahí, perfecto. No, jamás. Terminémoslo acá. O sea, hipocresía nada. No, no soy así. Las cosas como son. Un chiste. No, pero no sabemos como son. No, no sabemos como son. Listo, perfecto. Entonces, hagamos algo. ¿Te bancás? ¿O no te bancás? Obvio. ¿Seguro que te bancás? ¿No hay que ir a vuelta atrás? Te voy a decir algo, Matías. Sinceramente. Te voy a decir el momento más incómodo que hay en la historia de este programa para nosotros saber que le tenemos que decir algo a alguien que se va a casar, que entendemos lo que es el casamiento, que es hermoso. Y a la vez entendemos que te puede llegar a disparar algo en la cabeza que no se frena. O sea, yo creo que no tiene vuelta atrás. No. No, pero por eso mismo. Si vos ahora salís del canal, si vos salís del canal y agarrás tu celular, alguno se lo va a tomar en joda y otros te van a decir, salí de ahí, maravilla. O sea, estás en este momento en un cuadrilátero, en una esquina y te están dando golpe bajo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tan grave? Para mí sí es grave. Perdón, ¿es grave o no grave? A ver. ¿Qué es lo que está pasando? Decímelo porque... Vos me amás a mí como... Obvio, sos mi mamá. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Te vas a creer? Ah, pensé que le ibas a preguntar, ¿me vas a creer toda la vida, hijo? ¿Qué es lo que te tengo que creer? ¿Qué es lo que te tengo que creer? No, porque si me ama, creo que me va a comprender lo que voy a decir. O sea, si te ama, te va a creer. Si no te ama, no te va a creer. O sea, para vos es así. No le va a importar la decisión. Y si tuviste vos una mala intención y tu plan sale perfecto, lo lograste. Listo, bienvenida. Listo, teníamos un lugar a decir, ya está, propusiste algo y ya está. ¿Qué hice ahora? Perdón, porque yo estoy pensando, ¿qué hice ahora decir algo que es todo lo contrario a lo que planteaste acá? ¿Qué hice ahora? Ella se arrepiente y nos hace quedar a nosotros como unos perejiles diciendo, hijo, era una No, no me voy a arrepentir porque no, es una realidad. Yo lo único que te voy a pedir, digo, por respeto a toda la gente, sobre todo por respeto a tu hijo. Seguro. A su futura mujer, ya sé que no la respetás, pero bueno, respeto por lo menos. Yo lo amo a mi hijo, no voy a inventar algo así. Bien, por el amor a tu hijo, te voy a pedir que tengas el compromiso de decir lo mismo que dijiste acá. ¿Por qué no vas a la boda? Porque siento que mi hijo es engañado por esta mujer. ¡No! Nene le dijo. Gabriel, hace algo, saltá. Ella siente, ella siente que Natalia te engaña, ella siente que sos un cornudo. De hecho, dijimos recién, vamos a tomar un alce. Siempre está con la positiva. Ella siente que está con otro. Sospecha. Creé. Estamos acá porque vos sentís de que yo soy cornudo. Sí. ¿Por eso estamos así? Vos estás cegado, vos estás cegado. ¿Por qué no querés ir a mi casa? ¿Por qué no querés ir a mi casa? ¿Por qué no querés sentís algo más? Sí. Esto está cegado. Siempre sentiste algo. Con Mónica, con fulana, con Sultana, con todo. ¿Y me equivoqué? No me hagas así ahora. Siempre estuvo así. Ahora me estoy por casar a esta chica. Liberá el camino. ¿Cómo? Que le libere el camino. Que le libere, como soltás. Abrí la tranquera, viste, en el campo. Abrí la tranquera, hermano, ya está. Tiene 30 años. Dame la cosa, claro. Él todavía es como tu chiquito, no tu hijito, ¿no? No, pero no me gustaría que se case y al mes se separe. Era una felicidad para él. Por lo que sentís, por lo que pensás, por lo que creés. Mirá, yo conozco a una persona, Matías, que se casó y al otro día se divorció. Somos grandes, ya. Tengo 30 años. Yo soy en el mamá delante. Carolina, defendé a tu amiga. Está lleno de pensamientos negativos. Carolina, ¿tú amiga sería capaz de engañarlo a tu hermano o no? Obviamente que no. ¿Tiene algún antecedente, algún novio, alguna infidelidad? No es que la conoce hace poco. La viene conociendo de años que yo la traigo a mi casa. Yo la conozco sin montón de la chica. Sin años que estamos juntos. La conoces como amiga y ahora, claro, la hace. Sí, la hace un año. Se cedieron. ¿Eh? Pero, como novia no, está bien, pero las cosas cedieron. Y está buena porque se enamoraron, chicos. Aparte, mirá la cara, mirá la cara. Es hermosa. Es hermosa. ¿Qué sentís que tu mamá diga esto? ¿Te sentís humillado? ¿Sentís vergüenza? ¿Te sentís dolido? Obviamente, tengo vergüenza. ¿Estás haciendo un papelón? La verdad que sí. ¿Y si no está haciendo un papelón? La verdad que sí. Pero lo que pasa es que es algo que ella piensa, que siente. No es algo. ¿Tenés pruebas? ¿Tenés alguna prueba? Por eso te pregunto. Para. Por eso te pregunto. ¿Y si no está haciendo un papelón? Claro. No sé. No sé qué pasará. Ahora estoy agravo. Ahora te lo pregunto a vos. Como le dije a ella, si estaba preparada. ¿Vos estás preparado para que todo el mundo se entere? Si ella trae algo, sabemos algo, vimos algo. ¿Que realmente te meten los cuernos? ¿Estás preparado para bancártelo al aire? No puedo. Hay una boda armada, no se puede parar. Por más que tengas, sos un recornudo. Mirá. ¿Vas a entrar así a la boda? Qué raro que estás, Gabriel. No. Está cerrado, Gabriel. No. Está cerrado. ¿Cómo que estoy? Está cerrado. ¿Qué raro? Qué vergüenza, mamá. Vos está cerrado con los pensamientos negativos que tenés. Hay memes por todos lados. Y claro, ya poniéndote cuernos y esas cosas. Es horrible. Es horrible. Mirá. Esta es la gran prueba. Yo no me considero cornudo. Yo no me considero cornudo. Sí, a muchos les pasa eso. A muchos no, pero de verdad, está todo bien. Escuchame, o sea... Yo te voy a mostrar algo. No se murieron por eso. Escuchá, te voy a... ¿Pardonarías una infidelidad? No sé. No sé la situación. Hijo, yo no te creía así. Es un problema de ellos. Tu padre y yo siempre somos muy venidos. Pero vos sos mi papá y... O sea, él es mi papá y vos sos mi mamá. No tiene nada que ver. O sea, claro, yo soy yo. Mirá, una vez discutimos acá en el programa algo que es muy, muy, muy fuerte. Porque la hermana también, digo, si supiera algo... Si uno sabe algo de sus padres, por ejemplo, ¿no? Si sentís que tu mamá le engañó a tu mamá... Que tu papá le engañó a tu mamá o a tu mamá a tu papá. ¿Qué harías? Porque esto es un debate que tuvimos y lo hemos discutido muchas veces en producción. Es que como a mí ya no se lo va a contar. Pero espera. ¿Vos se lo decís a tu mamá? Che, papá te está engañando. O mamá... No, no. ¿O no? Si vos ves que tu hijo le engañó a tu mamá, es tu mamá. No se lo decís. Bueno, hagan lo mismo con un hijo. Yo sí. Según tu papá no había que decirlo. Según tu mamá sí había que decirlo. ¿Vos sentís que eso...? O sea, ¿te hubiese gustado que te lo diga o que no te lo diga? Pero esto es palabrería, es de ellos. ¿Y si no? No te van, comatía. Tu mamá, tu mamá, tu mamá, ¿viste esto? ¿Viste esto? Mirá, son dibujos míos. Mucha gente... No sé qué es, es la foto de mi señora. Sí, es tu señora, pero acá hay todo un análisis que hicimos, Rellín, hace un ratito, mientras vos llegabas. Porque, mirá. ¿Qué ves acá? Mirá, tu mamá se encontró con esta situación. Estaba ella tomando un juguito de naranja, acá hay un café recién servido. ¿Qué de eso ser cornudo ahora? Pará. Dos vasitos con agua, por lo general analizamos que te sirven uno solo. Dos alfacorcitos, te dan uno solo. Y un café, ya empezado. Pero mirá esto. Cuando se encuentra con tu mamá y con tu hermana... Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Un beso asqueroso, digamos. Sí, sí, soy una amiga. Sí, pero no te vas a ir. Estoy con una amiga. Deja la plata ahí en la mesa. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Y se fue. Esta quilombada con la organización de la boda también es un quilombo, ¿viste? Sí, la verdad está... Que vaya en Caterin. Hay que entenderlo. Bueno, sí, la verdad que se fue muy rápido. Aparte, ¿cómo se fue? Me da miedo a tu mamá. Sí, sí, la verdad que sí. A veces, muchas veces le tengo que insistir. Ojos que no ven. Es mejor no saberlo. O sea, es mejor ese ojo que no ven, corazón que no siente. Bueno. No estoy de acuerdo. ¿Laura? No, yo creo que ahora hay un momento fundamental en la vida. Y que si Marisa tiene, aparte de consciente y consciente, que ahora te contesto, lo que estaba pensando, que es un momento tan trascendental, y a lo mejor la madre tiene razón en frenar toda esta historia. Porque va a firmar un papel que lo va a comprometer de por vida, con el que aparezca un hijo. Yo, en este, estoy reflexionando y me parece que Marisa tiene razón. Lo que pasa es que me gustaría saber si tenés alguna certeza. Algo más, porque hay un cafecito, un alfajorcito. ¿Viste algo más? ¿Sabés algo más? Es como dice el hijo, es puro viri viri. Yo le quiero abrir los ojos. No, no, tenés una prueba, ¿sabés algo más? Ahora, perdón. ¿Hace falta una prueba para demostrar algo así? Si no sabés algo más, no digas nada. Porque, pará, ¿hace falta algo más? Si viene tu mamá y te dice, te estás metiendo en los cuernos, ¿vos qué más vas a desconfiar de ella? ¿Te podés escuchar a mi amigo? Si estabas con una amiga que la llamaron rápido en urgencia. Escuchame a mi, ¿qué? Escuchame, ¿vos sabés si ella se encuentra con alguien cuando vos vas a jugar al fútbol el sábado? ¿Vos sabés lo que hace papá cuando se va a trabajar? Bueno... Bueno, pará, pará. Empecemos a repartir trapitos porque... ¿Vos sabés lo que hace? No, tiene razón, Matías. Tiene razón. Mamá, dejalo hacer su video, tranquilo. Vamos a ser sinceros. Y esto es algo que ya, por más que ya me diga que está casada, que es un matrimonio, a vos tu marido no te importa. Recién te acabo de contestar Vos sos mi hijo Vos vales oro Mi marido que haga lo que quiera O ex marido No sé Vos ellos te sacaron Un pasaje de vida Es maridero El tipo se marca No sé No sé Digo pero No porque acota cosas Que no él no sabe Hay cosas que Claro él no vive la diaria No vive la diaria A vos te lastiman un hijo ¿Qué pasa? Y me muero Vos lo ves a Matías llorando Porque lo engañaron ¿Qué haces? No me sentirías Súper mal Porque eso no me quiero evitar Si él sufre Sufrís vos Por supuesto Si tu hija sufre Pero lo vas a hacer sufrir Por supuesto Pero en nuestra vida Ya somos grandes Podemos elegirlo Vamos a hacer algo ¿Sabes qué pasa? Yo tengo la gente Que está con una milanesa Como diciendo ¿Cuándo explota esto? Entonces yo les voy a hacer Un desafío Qué rico ¿Quieren que explote? Sí Lo vamos a hacer explotar No ¿Vas a prender la mecha vos O la prendes vos? Digo Si prendes vos Quizá explote una bomba para vos O si prendes vos Explote una bomba para vos ¿Qué dice? Yo les digo que acá Esto en realidad La producción despertó algo Que va a multiplicar Lo que vos estás explicando ¿Y si es cierto lo que vos decís? Ahora También puede ser cierto Y mentiroso Y estaría feliz Porque él abriría los ojos Viste cuando te dicen No sé Antes mandaban a los espías rusos Tiene que liquidar a tal Pum Lo liquidaban Nos equivocamos Bueno Pero igual lo bajamos Obvio O sea Es como que el mensaje Fue mal señalado Mal apuntado Quizás haciendo esto Estás apuntando A la persona incorrecta ¿O no? Quizás no es tu hijo Se está equivocando Quizás no es la mujer De tu hijo Se está equivocando Se está equivocando